¡Hola! Soy Krubere, bienvenidos al segundo episodio de esta nueva serie de supervivencia. Ah, no, no, de aventura, de aventura. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Eh, túneles a través del tiempo. Túneles, eso, eso, eso. Eso, 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 eso. Y bueno, vamos a continuar por aquí. La lista de reproducción. Siempre se te olvidó. De la lista de reproducción. Chispas, odio el parkour. Y de nuestros canales. Ay, lo logré. Ay, voy a morir. Voy a morir. Allá hay un cofre secreto. No, 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 fuiste tú, fue el zombie. Allá hay un cofre secreto, eh. ¿Allá dónde? Ahí en la SoulSan. Y aquí, 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 esta cosa. Ay, ay, tranquilo, tranquilo. Voy por allá. ¿Estás usando el texture, pa? ¿Estás usando el texture? ¡Ah, Dios! Yo lo tomo por ti, Keru, no te preocupes. Armadura y hierro. Sí. Malísima en el parkour, lo siento. ¿Dónde estás? ¡Keru! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuera, fuera! Mira, mira hacia arriba, Keru. Voy. ¡Oh, la, la! Buen traje. Allá hay una lever, eh. Creo que tenías que llegar a ella. Creo. Creo que lo empezamos al revés, el mapa. No, puedes subir, eh, Keru. Por las llenas en la pared. Hasta arriba. Ok, ok, ok. A ver. Tú puedes, Keru. ¡Ay, no puede esta, Keru! No, esas no, esas no. ¡Oh, oh! Esas no. No, no, no. Esas, esas, esta. Esas de ahí, que están para allá. Ah, ya, para allá. Esa dirección me gusta. Está buena esa dirección. Para allá. Ahí. Ahí, sube, sube. Llegas hasta arriba y tienes que volver a hacerlo todo. Igual, ¡ay! Que sí me voy a la lava. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, mujer. ¿Estás usando el texture pack? No sé. Déjame ver. Opciones, un poquito de texturas. ¿Cuál es el...? No. Se llama TTT. No, no lo tengo instalado. ¿Cuál tienes, el normal? No. ¿Es el tuyo? Sí. No, no usa el tuyo. Usa el... Ok, otra vez. Bueno, usa el normal. El normal. El default. Porfis. Porfis. Si el autor te dice, pues es por algo. Sí. Perdóname, Ñu. No te ingurrigues tanto. No, Keru, no. Ya, cambiamos la textura para que no te esté feliz y contento. Es que es caerlo feliz y contento. Oye, la cambié y me va súper fluido. Ajá. Oh, órale. ¿Te volviste a caer? ¿En serio? Este, no. No, no, no. Me te pegue aquí abajo porque quería un champiñón. ¿Hay algo de malo con eso? Me gustan los champiñones. Au. ¿Te caíste o también fuiste champiñón? Te pega una trampa y te pega y te tira. ¿En serio? Ah, Keru. Eres muy mala. Sí, va a estar terrible este episodio. ¿Cómo le vas a llamar? ¿Manqueando en el parkour? ¿Qué es eso? Manquear es manca. ¿Qué es manca? A ver, cuando alguien es manco, ¿qué significa? Que no hablan bien y en realidad es blanco. Mira hasta dónde llegué. Que no pueden hacer ciertas cosas. O que le salen mal. Tú eres manca en el parkour. Ok, lo acepto. Cuidado, no pises esa placa. No pises ahí. ¿Cuál es la placa? ¿Esta? Esta. ¡Ah! ¡No! Tienes que brincarla. Tienes que brincarla. ¡Ah! ¡Oh! ¡Caí! La brinqué, pero caí. Pones esto en cámara rápida para que suene. Y no sea tan aburrido. ¿Dices? No, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que clicar tan alto? ¿Por qué tengo que clicar tan alto? ¿Por qué tengo que clicar tan largas? ¿Estaba no se... ¡Ah! ¡Ay! ¿Está bien? Tú puedes, Geru, tú puedes. Tú puedes. Venga, venga, dale. Dale, adelante. ¿Qué pasa? No te escucho, Geru. No te escucho. Buenas caricaturas. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No tengo el primer. No te escucho. Yo creo que vamos a acordarnos. Chicos. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera aquí abajo. Vamos, tú puedes. Vamos. Te dejanlo ir a veces. No te digo, ¿eh? ¿Qué tengo a los niños aquí, este? Caminando por el pasillo. ¡Ay! ¡Atajo! ¡Aposa! ¡Pero! Voy por ese palanca. Y tú, ve para el otro camino. Ahí, no. Ahí, ahí. Ok, ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo creérmelo! Te lo juro que no me lo puedo creer. Estoy aquí. ¿Escuchaste la canción? Ahí se abrió algo. Este, ¿no? ¡Ah, Kedu! Era súper épica la canción. Era de un juego. Podías haber preguntado de qué juego era. ¿De qué juego era? ¡No! ¡Hay camas aquí! ¡Tenemos música! ¿Dónde estás? Bien, la puerta que tú abriste. Ya llegué. ¡No es música! ¡No, esa música no! ¡Kedu! ¡No, quítala! ¡Ya la quité! ¡Rip Norman! ¡Hay comida! ¡Rip Norman! ¡Sí me... Pero aquí hay Susan, así que puedes quitarla. Hay más botella de encantar. Tomo una para mí, una espada de hierro para mí. Y ya. ¿Qué está la Soul Sun? Necesitamos ladrillos. ¿Dónde está la Soul Sun? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Otra tumba! ¡No! ¡Por favor! A ver, a ver, ¿qué tomaremos de esta persona? ¡Wow! Me llevo esto y esto porque tú ya tienes de hierro. Y me llevo los ladrillos. Tengo tres espadas de piedra, si quieres una, ¿eh? Este, yo tengo una de hierro. Deja, déjalo valioso en el cofre porque no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Dónde está el cofre? Ah. The Ender. Dice, lee nota 5. ¡Eh! ¡Nota 5! ¡Nota 5! Vamos a dormir primero, que es el checkpoint, ¿vale? Voy, voy, voy. Ya hice de noche. Bien. Este, las botellas, ¿qué? Yo arriba, como litera. Así, si me ruedo, caigo encima de ti. Y si te haces pipí, me cae un arroyo. Bien. Nota 5. Este, las botellas de que estar y esto, ¿nos lo llevamos o los dejamos? ¿Qué? No, no, no. Tú usa tu oposición si quieres. Ok. Oh, perdón, 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 perdón. Bien, perdón. Tuve ahí una interrupción, pero ya, todo bien, todo tranquilo. Dale, dale, dale. No pierdas el tilo. El tilo. El tino. Lee nota 5, ¿no? Dice. Sí. Por favor, note. Vamos a leer la nota 5 porque yo soy el traductor oficial. Sí. Se nota 5. Bitácora del profesor Zimmerworth. ¿Por qué? ¿Por qué tiene nombres que no puedo pronunciar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez filo 1? Es el único encantamiento que a mí me da. Es este, es este, el doctor este, Zimmerworth, el cadáver este. A ver, es su bitácora. Zimmerworth. Zimmerworth. 5.30 PM. 5.30 PM. Alguien tendrá que ir primero. Voy a registrar su progreso con la única cosa que tengo cerca de la mano. No, eso es un poco raro. Dice, un disco ligeramente roto, que es el que encontraste tú. 5.32 PM. Dos minutos después. Oh, Dios, estamos todos condenados. No atravesar. No atravesar. Tú puedes, tú puedes. No atravesaré. Me está atorando en esa palabra. No atravesaré esa puerta. No iré. Si alguien encuentra esto, corre. Aún estás a tiempo de tres puntos. De tres puntos. Bien, bien, bien. 6.45 PM. El profesor no está más con nosotros. Él sufrió una fuerte lesión en la otra cámara. O sea, a través de esa puerta. Dice, tengo que enterrarlo cerca. Iré yo solo. Y ya está. Se acabó. O sea, algo dramático. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ay, ¿por qué abres la puerta? ¿Qué tal que hay alguien terrible ahí? Oprimí algo. ¿Qué? Sí, arañas. Déjame oprimir ese botón, Keru. Yo no soy. Soy, sí, soy. Keru, pasa ya, déjame. ¿Dónde estás? Por favor. No, ayuda. No, no, no. Un creeper, un creeper. Ajá. Ajá. Keru, estoy atrapado en una telareña. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya, 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 ya. Dame, dame, dame. Deja, Keru, paz. Ahí está. Voy a comer, voy a comer. Pasa, pasa, pasa. Rápido, rápido, rápido. Rápido, viene más. Viene más. Entra. Mira, otro, otro rip. Rip. Pero a este no le pusieron soul, San, qué mala onda. ¿Qué te falta? Botas. Y pechera. Casco y pantalón. Bien. Pechera. Voy a hacer esto, que es una mierda. Y ya estamos listos. Lee nota 6. Vamos a leer nota 6. ¿Qué dice? Joder. Joseph no sobrevivió al veneno de la araña, que es el que está aquí, que dice Rick. Sí, sí, sí. Él es Joseph, quien no sobrevivió. Es Hancock, es hijo de Hancock. Dice, pero lo juro. Sí, sí, dale, 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 dale. Pero lo juro por Mortimer que encontraré los mencionados artefactos en el templo. No puedo regresar ahora, porque se ve que está lleno de arañas. Dice, quizás sea alguien en el centro del laberinto. Centro del laberinto. Laberinto. Tú por la izquierda, yo por la derecha. Vaya, vaya equipo. Tú por la izquierda. Tú por la derecha. Yo por la derecha, muy bien. Siempre a la izquierda. Tú ve, siempre a la izquierda. Checa lo que estás pisando, note, porque siempre estás activando placas. Llegué yo. No hay nada. Yo llegué. Sí. No hay nada. Siempre a la izquierda, no hay nada. Llegué yo. Llegué yo. Espera, ya me perdí. Ah, una level. Estoy en el centro de la archiva de esta. Oh, hay escaleras. ¿Lo dejamos aquí? Otra nota, no. No. No, continuemos. ¿Estás en el centro? Yo fui a explorar el resto del laberinto. Porque siempre hay algo. Y sí, hay algo. ¿Ah, sí? Ups. Un tesoro. Entonces, ¿quieres que explore también? No, no, no. Ya no hay más. No hay más que explore. Ok. Entonces, ¿bajamos o ya lo dejamos ahí? Que no. Yo te digo cuándo. Bajando, ¿eh? Espérame. Corre, corre. Que la gente se impacienta. Ah, me perdí. Qué pro, qué pro. Ya, ya. Aquí estoy. Bien. Bien. Ahí te va. Bajemos. Bajemos juntos. Juntos together. Bajemos juntos los dos. Bajemos juntos. Oye. Toque. Cuando está ahí, ¿ondan? Pues hay que darle el toque. Hay una placa. High School Musical. Nosotros. Oh. ¿Qué placa? ¿Qué tiraste? Esa. Mira, tiró cosas. Mira, comina. Bueno. Ya podemos. Mira, diamante. Narcota. Diamante. Ajá. Me tiré por diamante. Mira, un checkpoint. A ver, dice. Lee nota siete. Ten, ten, ten. Ten el arco, por favor. Porque yo sé. ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Al cerdo. Oh. Es un pirata. Un pirata. Es un pirata. Es textura, yo no. Ah, es un pirata. Es súper débil. Bueno, vamos a dormir. A dormir. Ya lo dejamos. Oh, oh. No puedo dormir. Noche. Bien. Ya está. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente episodio, que será. Ay, mi carota. Que será en el canal de No te lo juegues. Quédense, quédense bien. Los quiero mucho, muchachote. Adiós, adiós. Chao. No te lo juegues. 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 ¡Gracias!